Exclusivo, testigo clave revela lo que realmente pasó en supermercado entre el embajador de Ecuador y las dos mujeres que denuncian agresión. Mientras que familia de diseñador gráfico que murió tras caída de globo aerostático le da sentido a Dios. Dueño de empresa apareció en entierro de su hermano, piloto de la nave. Y también marcha atrás, Petro Perú decidió no comprar Repsol tras evaluación técnica. Amigos, soy Pilar Higashi, como siempre tenemos la más completa información esta noche a las 11 en punto, aquí en la edición central de ATV Noticias. Siga disfrutando de la programación aquí en ATV, nos vemos.